buenos días mi gente mira de aquí estamos hoy otra vez buenos días yendo a caminar pero hoy le he dicho yo en ayunas no voy total que hemos sido un bar que le he dicho yo perdona haces tostadas y me dice si te entran de regalo con el café y digo pues me quedo como un café con tostada perdón total que cuando se trae la tostada era una rebanada de pan bimbo finita y me quedo en valla con esto que tengo más hambre total que estamos yendo a comprarnos un bocadillo porque hoy es el segundo día que vamos a ir a caminar ya dejaba el niño la guardia por cierto que si no me conoces te digo que yo me llamo te encantada de conocerte dame dos besos y te invito a que te suscribas cara que gratis nena gratis y nada te dejo por ahí bajo mi instagram para que me sigas también por allí y seguimos con el vídeo eso vamos a ir a comprar bocata porque nos vamos a caminar me voy a atropellar y calla que me da vergüenza pues nada que no vamos a comprar bocata y que tengo mucha hambre que me despertado y con mucha hambre y digo si voy a desgastar tengo que meterle comida al cuerpo porque si vamos a ir cada mañana a caminar que ya estamos yendo a paso ligero en todavía no hemos empezado hoy vamos a subir por ahí uno por ese lado a ver a ver saludos por aquí el hombre más simpático del mundo todo por toda alegría es una cosa una cosa desbordante bueno nos vemos después vale un besito muy fuerte chiquito lindo ahí hay otro gatito normalmente aquí hay ovejas cabras pero ni ayer que pasamos por aquí ni hoy las hemos visto si quieren así si deben estar pastando por otro lado no tengo ni idea pero oler huele además está todo lleno de cacas así que muy lejos no deben estar paolo paolo espera hemos comprado aquí unos bocatas bueno un bocata de media barra que lo hemos partido por la mitad de chorizo queso que paulo siempre se pide bocadillo de chorizo queso debe ser lo que comía de pequeño que siempre este señor siempre le hacía el bocadillo cuando era pequeño de chorizo queso y después hemos cogido dos aguas chiquititas para no cargar a ver si nos volvemos profesionales y traemos la mochila los bocadillos de casa y esas cosas no no nos vamos a volver como la mano estoy muerta hemos subido hasta toda la cima no ni de la montaña encima me ha hecho correr el último trozo y esto que me ahogo respira por la nariz ya lo que tiene llevo años sin hacer deporte nada ahora que recupere el aliento ahora que recupere el aliento me como mi bocata que es mi premio tengo hambre bueno por aquí andamos pensando que vamos a hacer de comer estábamos aquí debatiendo y de 10 euros que me bajan el bolsillo que hemos desayunado hemos comprado los bocatas las aguas todo me quedan 4,90 entonces le he dicho a paulo de coger después de mucho debatir y pensar le he dicho de hacer unos fideos a la cazuela que también me habéis pedido la receta entonces lo que me falta por comprar es un preparado de estos de de paella así que nada en el primer súper que pase lo pillo ay yo también quiero agüito os cuerto os cuerto os cuerto bueno aquí tengo más o menos los ingredientes faltan cosas pero ahora iré yendo poco a poco he cogido un trocito de lomo para meterle algo de carne también el preparado este de paella que lo he comprado en el día no sé cómo será no sé cómo será ahora veremos y tengo aquí preparada una olla para hacer aquí los fideos a la cazuela y aquí tengo otra olla con agua porque primero voy a cocer el marisco y después le voy a echar este agua a los fideos bueno pues nada os dejo grabando luego pongo en cámara rápida bueno pues por aquí estoy primero que todo voy a poner la mitad de la bolsa a cocer en una olla con agua simplemente y mientras tanto voy a trocear todo lo que veis pimiento rojo pimiento verde y cebolla como veis en la olla voy a poner el aceite de oliva virgen extra que se va calentando y voy a poner primero con laurel y sal un poquito de lomo si tenéis costilla mejor pero bueno yo era lo que tenía en la nevera y me he apañado con lo que tenía después voy a trocearle también la zanahoria y voy a dejar ahí que se sofría un poquito le voy a añadir también pimienta y sal creo que lo he dicho ahora voy a poner pimentón que lo dejo ahí en el aceite y mientras corto ya el ajo y el tomate también le voy a poner vino blanco vale pongo el ajo que saque el olorcito a todo esto cuando veis que ya está blandita la verdura voy a sacar las impurezas a la sopita o sea al agua porque luego ese agua la voy a utilizar también para la comida y ya añado el marisco una vez que está todo un chorrito de vino blanco que se evapore esperamos que se evapore y ya le voy a poner la patata también le añado un poco de sal una pastillita de ave creen remeneo remeneo y cúrcuma vale le voy a poner cúrcuma para que coja el colorcito amarillo bueno he dejado la comida ahí a medio hacer se escucha el patatero lo escucháis son las 12 y 26 o así y vamos a la guardia a buscar al peque porque me ha llamado la profe a ver está todo bien lo que pasa que dice que está muy mimosillo y que lo tiene así en brazos toda la mañana porque está mimoso que le ha tomado la temperatura y tiene 37,2 o sea no es fiebre es febrícula de esta pero bueno que como está así mimosillo que digo bueno pues lo voy a buscar total ya quedaba media hora y bueno a ver qué tal está espero que no sea nada igualmente ahora ya habéis visto que me he dejado la comida a medio hacer terminaré de hacer la comida le he traído una mandarina le daré supongo que algún paracetamol o algo así bueno nos vemos luego chao bueno voy a echarle los fideitos voy a usar este grueso y le voy a poner pues un poco a ojo en plan como para dos personas con nosotros dos y un puñadito más para el niño yo creo que así llega bien también me gusta caldosito ¿sabéis? le voy a poner un poquito de nada más y nada aquí pone de 11 a 13 minutos la cocción así que bueno y aquí está el platico de fideos tolacazpola no es como huele esto chaval no veas como huele esto rico rico lo recomiendo un montón buenísimo bueno nenas me acabo de meter el platico de fideos a la cazuela y estamos para echarnos una siesta lo que pasa es que tengo que recoger primero la cocina que tengo esto tal que así y tengo que tender una lavadora y recoger la que tengo puesta voy a hacer eso y me tiro al sofá con mis chicos a ver si dormimos una siestita por cierto son las 2 y ya estamos comidos así que recojo y me voy para el sofá venga nos vemos después a ver que os cuento esta tarde por las tardes siempre me quedo en plan que hago es que ahora estoy cansada con todo lo que he caminado esta mañana os digo que hoy me ha costado eh hoy me ha costado mogollón caminar uff a ver y bueno el niño tenía unas décimas le he dado ibuprofeno el jarabe de él y ya le ha bajado las décimas osea lo he tocado después de comer y no ya estaba a temperatura normal que no estaba un pelín caliente como ha salido de la guardia y nada a ver como sigue la noche si pasa el día bien y la noche bien pues mañana lo llevaré a la guardia y si no pues pues no lo llevaré mañana ya veremos a ver mañana os seguiré grabando bueno pero que a ti te grabo en un rato sabes puedes recoger esto que poca cana animarme animarme hello que os cuento bueno estaba haciendo cosas eh cosas cosas hemos dormido una siesta que flipas de hecho paulo se levanta y dice ah mira que nadie que me te quiere trabajar y se ha ido corriendo yo le he dado de merendar al niño bueno hemos merendado juntos he puesto una lavadora de él todo esto mientras corría detrás de él osea que parece que la lavadora la he puesto en 5 minutos pero me he tirado media hora y ahora estoy en plan espera que me están llamando vale que me estaban llamando de del centro de salud que he llamado yo antes para ver si me podía mirar al niño que lo he tenido que ir a buscar a la guardia ya os he contado que estaba con una décima de fiebre y lo noto yo con mucha tos mucho moco no sé si seguirá todavía con el tema de la otitis que ya le acabamos de dar el antibiótico y todo pero no sé me gustaría que lo revisara que le revisara al oído a ver si no le ha ido los mocos para el oído por eso le han dado igual una décima no sé o algo para para da tos yo que sé algo y nada me han llamado que lo lleve mañana que si me dice si está mal esta noche pues lo lleva de urgencias al hospital y yo vale gracias tenemos centro de salud por la cara en fin no voy a hablar de estos temas que ya sabéis que me caliento me ha avisado una amiga para bueno para vernos y no quería bajar porque era tarde pero ya estábamos listos para bajar porque lo iba a llevar al médico ahora justo que me han llamado que era lo que os iba a contar pero justo me ha entrado la llamada así que bueno bajaré bajaré igualmente lo que sí le voy a dejar la cena lista al niño o sea le voy a poner la su maquinita esta esto voy a poner su cena y ya le dejo esto listo y bajo con la chavala que vamos a dar un paseo que ya viene con el perrito llegamos por el campito a dar un paseo y nada si me despejo un poco ¿sabéis? así ya cuando suba que son ahora las seis y media cuando suba ya lo baño le doy la cena y lo echo a dormir y a ver qué tal pasa la noche espero que bien porque a mí me gustaría que pasara bien la noche que mañana fuera a la guardería y luego ya pues a la tarde lo llevo al médico y lo que sea en fin bueno os dejo seguimos hablando después un besito bueno me hace gracia son casi las once de la noche las once menos diez para ser exactos se acaba de dormir el niño no sé cuánto rato me aguantará dormido mmm hemos llegado a la calle y lo he bañado tenía treinta y ocho de fiebre encima no sé dónde es que siempre me contigo de decir palabrotas pero es que yo creo que para expresarme bien alguna vez tengo que soltar un taco ¿sabes? si no es como que no quedan las cosas como yo las quiero expresar y digo que no sé dónde coño he metido el lapire tal te lo juro que es que como el niño está en esa etapa que todo lo toca lo cambia de sitio mirad que he mirado hasta debajo del sofá que no lo encuentro a ver que tengo también ibuprofeno le he dado el ibuprofeno pero jova es que me raya porque si cuesta que le baje la fiebre se los tengo que alternar ¿sabéis? nada Paulo cuando salga de trabajar le comprará de momento le he dado ese yo creo que no se ha terminado de curar bien de la otitis y nada pues que solas son típicos que yo estoy sin duchar sin cenar sin nada me voy a poner ahora igualmente mañana no lo voy a llevar a la guardería así que tampoco me preocupa mucho la hora que me vaya a dormir pero bueno que jova estábamos marcando una rutina súper bien pero y hoy bueno es inevitable creo que cada dos por tres va a estar malito con mocos yo creo que los mocos se le van al oído por eso me coge fiebre y ya la había terminado de dar o sea ya la había terminado de dar ya la había sí ya no le estaba dando el antibiótico y nada mañana me han mandado cita para el médico mañana lo llevo ya está cambiando de tema que yo decía en uno de los vídeos que grabé de cuando fui al médico y demás os decía lo de nada lo tengo que tomar con más calma bajarle yo misma la fiebre si me veis hoy de los putos nervios o sea buscando la piel y tal por toda la casa y que no lo encontraba y bueno y nerviosa que hago ya me iba a llevar al niño al hospital bueno me lo he puesto en la teta se me ha quedado dormido pero se quejaba sabéis estaba así pobrecito es que me pongo mala cuando lo veo así de verdad eh que yo creo que las que soy mamás me debéis entender porque por más que digan que es normal que un niño enferme o sea no sé que era tu hijo enfermo es es una mierda y bueno os dejo que voy a ver si me hago algo de cenar me quiero hacer el pescadito este al huevo en la fridora de aire y una ensalada o algo así para acompañar así que nada luego me paso por aquí un besito muy buenas aquí me hallo estoy recogiendo un poquito la sala ya he recogido la cocina mmm ayer bueno cuento que me duché me seque el pelo y cuando fui a prepararme la cena que se había quedado dormido el niño cuando fui a prepararme la cena se despertó y y nada y como estaba malito me dieron eeeh hola me dieron las tantas y y cené a las tantas mira como tengo toda la sala o sea me quedo a medias que estaba recogiendo aquella parte del sofá y ahora voy de aquí para allá ahora recogeré todo esto por cierto he estado leyendo un ratito nada un par de páginas es que voy a tener que leer así mira que cara pone este niño bueno uy que cara y nada he extendido la lavadora de ayer que al final la noche pues no la tendí la he tendido hoy he recogido otra lavadora en fin he ido haciendo cosillas pero me falta me falta tengo la casa muy tirada para comer creo que el niño le daré el purecito que tiene y igual le doy algo de pasta que me voy a hacer yo pasta rellena de esta que venden ya hecha en mercadona que me quedo un paquete ahí de una vez que compramos me refiero que voy a hacer algo rápido de comer como estoy hoy sola para comer por cierto hoy viernes viene daniela que le toca este finde y nada luego la tarde hace un día estupendo pero quiero recoger así aunque sea trompicones estoy poniendo música está divertido el niño ha pasado mala noche pero bueno al despertar le he dado la pire tal que lo fue a comprar paulo cuando salió de trabajar más un termómetro que el termómetro nuestro iba en plan como que se fuera a morir y entonces nada tuvo que comprar un termómetro y el apire tal escuchar no hagas eso hombre no hagas eso que lo haces a propósito eso bueno en fin os dejo que estoy ahí recogiendo la casita y nada también me quedo a medias el vídeo de limpieza pero a ver cuando lo retomo bueno imagino que si hoy voy al médico el niño me mandarán algo que supongo que le aliviará o le calmará le curará lo que sea y además como está Daniela este fin de en casa ella me ayuda bastante porque si ella se queda con el nene a ratitos yo voy haciendo cosas a ratitos sabéis que con él también la voy haciendo a ratitos pero tú sabes de otra manera bueno que os dejo que voy a seguir recogiendo la casa y nada me voy pasando por aquí un besito siempre cierro y diciendo un besito un besito un besao por qué por qué he recogido yo la cocina esta mañana y está todo así otra vez qué vicio tenemos con comer hijo a todas horas en verdad no hay tanto eh me animo lo que pasa es que está desorganizado sabéis pero en verdad no hay tanto fregues a dos cositas y esos cuatro platos y listo es que claro os cuento que también estoy haciendo vídeo de limpieza llevo unas pintas que flipas pero bueno después a ver si hago dormir al niño una siestita y después ya nos arreglaremos un poco que bajaremos a la tarde al médico y bueno si se encuentra bien lo llevo al parque un ratito también que hace muy buen día he estado también grabándose un poco de vídeo de limpieza que me he organizado todo el armario del niño eh me di cuenta que desde que soy madre nos ya no soy tan perfeccionista con las cosas a la hora de hacerlas sino que tengo que hacerlas súper rápido porque 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 me vale más hacer cuatro cosas rápido que una bien hecha y tres sin hacer porque es que si no no me da la vida entonces he quitado que empezaba a salir ya puntitos negros a la pared de la habitación he retirado todo de ahí he echado la lejía así en la pared muy bien o sea he quitado las sábanas está ventilando la habitación esa la dejo ya ventilando todo el día después a la última hora de la tarde pues ya pondré las sábanas limpitas y bueno me he organizado el armario del niño y eso nada voy a recoger aquí la cocina y a ver si lo hago dormir un ratito por cierto está paulo que pensábamos que no se quedaba hoy a comer pero me ha dicho oye que al final sí que me quedo a comer que le ha dicho bueno que entra más tarde hoy entonces al final le he hecho al que tenía un trocillo de lomo en la nevera le he hecho el lomo a la plancha con patatas fritas yo me he hecho la pasta esta del mercadona que ya está rellena para o sea pasta fresca que me cuesta fresarme por eso igual tengo tomate por aquí no se seguramente no me he mirado ni al espejo eso que la cuece dos minutos y le he puesto tomate y queso rallado y estaba buenísima y que más y bueno el niño le tenía su purecito que se lo hice ayer por la tarde noche y ya me he quedado sin entonces le tengo que hacer algo también al niño de comida para la noche no tan mental sabes bueno que nos vemos después a ver si luego paso con mejor cara chicas siempre siempre hago besito en un blog que grabo 400.000 clips en todos besito besito que pesada soy con el besito buenas bueno como veis tengo mejor cara tengo toda la habitación así porque ya os he dicho que estaba limpiando que la tengo mentirando y demás nos vamos ya estoy lista me he puesto la mochilita del niño nos vamos al médico a que lo miren y a ver qué tal es que está fatal el pobre o sea tiene una de mucos está hasta fónico en fin luego os cuento vale me voy al médico y luego igual os enseño la disfruta box que me ha llegado hoy paulo no metas eso en la boca claro es caca claro es caca es que metes el panillo en el oído y después te lo metes en la boca vale ya está ahora la basura dame nos vamos chicas por casa que acabo de llegar con la compra de mercadona pero yo creo que para que este vídeo están aquí los dos yo creo que para este vídeo no sea demasiado largo el blog siguiente lo voy a empezar enseñando la compra que me ha encantado lo que he comprado eh cuidado la mano que me ha encantado que he comprado me he gastado 50 pavos y he comprado un montón de cosas apetecibles y ricas así que es muy interesante enseñaros la de esta compra y que os digo que me han dicho que el niño tiene la otitis tiene también la arengitis que me han dado unas gotitas para bajar la inflamación de la garganta que por eso está fónico más antibiótico una semana y esta vez si le tengo que dar una semana porque me ha dicho que muy mal que la otra vez no le di el antibiótico los 7 días que por eso le ha vuelto a venir y bueno nada más no me enrollo mucho más nos vemos en el próximo vídeo así que suscríbete al canal déjame like y te dejo por ahí debajo mi instagram por si quieres pasar y nada aquí está el loquito bailando eh la fregona paulo eh nada os dejo chicas y adiós 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 mua 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 besitos adiós adiós a